Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Dos hombres de 48 y 49 años de edad fallecieron este martes 5 de octubre debido al COVID-19 en Barranca Bermeja. Ocho son los nuevos casos registrados y seis personas más lograron recuperarse de la enfermedad. Así lo notificaron las autoridades en el último reporte entregado. 63 son los casos activos a la fecha. De ellos, nueve permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Uno está hospitalizado y 53 se recuperan en sus casas. 831 son las muertes presentadas en Barranca Bermeja. Con el autocuidado y la vacunación, las autoridades esperan que los casos por COVID-19 no aumenten en el puerto petrolero. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD. SOAD en Barranca Bermeja.